1, 2, 3, 2, 3... ¿Qué pasa a la gente que mucho se pende en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho pide a las dos patas? Carajo, ¿por qué te pete en sentir mi vecino en terreno? Sí, señor, a ver. Carajo, ¿por qué te pete en sentir mi vecino en terreno? Es lo que pasa, es lo que pasa, que eres ociosa y chistosa. Hacia tu vida, porque yo sé lo que pasa. Es lo que pasa, es lo que pasa, que eres ociosa y rechistosa. Hacia tu vida, porque yo sé lo que pasa. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no